Ayer, HCH se vistió de gala, entregando 1200 boletos para la función en el Circo América. Las personas llegaron hasta el Parque Central, donde se les entregó ordenadamente los boletos. Un equipo que acompañó a Rina Leal, realizó transmisión en vivo desde el Parque Central, donde las personas se sintieron muy contentas por esta actividad social de HCH. Rina y su equipo disfrutó de un suculento almuerzo en Rancho La Sierra. Y en la noche se desarrolló la función en el Circo América, donde las personas muy contentas disfrutaron de este espectáculo. Gracias a Eduardo Mardonado por darnos los boletos para venir al circo y muchas gracias a HCH. Un agradecimiento por habernos regalado los boletos y darnos la oportunidad de disfrutar del Circo América. Los artistas y los payasos, todo muy divertido. Muchas gracias, verdad, porque estamos muy agradecidos con lo que él ha hecho con nuestro Santa Bárbara, verdad. Mandar de 1200 boletos para venir al circo y es muy bonito, muy bonito. Muchas gracias, Mardonado. Le agradecemos mucho, Santa Bárbara. O sea, ningún canal lo ha hecho, solo HCH ha hecho esto, de ahí ningún canal. Y yo le agradezco a Mardonado que todos los que estamos aquí porque él los dio los boletos para que estuviéramos aquí divirtiéndolos. Le agradecemos mucho a Mardonado haber venido a este pueblo a traer alegría a todos los niños y adultos. Toda la familia nos hicimos presentes a este circo. Hablar de América es una palabra, ya es una marca. Hablar de América, estamos hablando del mejor circo de Centroamérica, el orgullo de Honduras, el orgullo que tiene. Porque para que HCH tomen en cuenta el Circo América es por la calidad que tenemos. Así le respondió HCH a la población de Santa Bárbara con este espectáculo en el Circo América, donde se regalaron 1200 boletos. Niños y adultos disfrutaron de esta función. Para Hable Como Habla, con la cámara de Alex Pineda, les informó Ángel David Muñoz. ¡Suscríbete al canal!